Buenas tardes muchachos. En esta presentación vamos a ver las acometidas eléctricas de instalaciones de medidores de baja tensión, que es una de las competencias que ustedes deben tener para el aprendizaje de todo lo que es la parte de instalaciones eléctricas residenciales y del técnico en eléctricidad industrial. Anteriormente habíamos hecho actividades de contextualización acerca de la transmisión, el transporte, la distribución de toda la red eléctrica. Vimos cómo se generaba, vimos cómo se transportaba, los diferentes elementos que necesitan transportarse y ahora vamos a meternos a algo más residencial, que es la parte de la acometida. Se tiene por acometida la parte de la instalación eléctrica que construye desde las redes públicas de distribución hasta las instalaciones del usuario y está conformada por los siguientes componentes, puntos de alimentación, conductores, ductos, estabilidad de acometidas, interruptor general y armario de mediciones, de medidores. Entonces, para ser un poco más claro, simplemente la acometida es el cable que va desde el poste donde nosotros pues hacemos la conexión directamente y la llevamos para la casa hasta donde llega al contador o al medidor. Hasta ahí es como lo que se entiende por acometida. Hay que tener muy en cuenta que estas acometidas deben cumplir con una normatividad de la NTC VIT 50 o del RETIE, que yo se lo voy a facilitar para que puedan apropiarse un poco más acerca de estos dos documentos que son muy importantes para nuestro desarrollo del aprendizaje. Entonces, los conductores de la acometida deben ser continuos desde el punto de la conexión de la red hasta los bornes de entrada del equipo de medida. No acertarán empalmes ni derivaciones en ningún tramo de la acometida. En la caja o armario de medidores deberá reservarse un extremo de la longitud del conductor de la acometida suficiente que permita una fácil conexión del equipo de medida. Entonces, estas son las recomendaciones que nos da la NTC VIT 50. En el momento de nosotros realizar este tipo de mediciones para que sea certificado, porque las instalaciones eléctricas tienen que ser certificadas, deben tener algunas consideraciones bastante importantes a tener en cuenta, ya que si no las tenemos en cuenta, puede que nos toque que volver a hacer otra vez la acometida y demás. Normalmente la acometida la hacen los prestadores de servicios de energía eléctrica. O sea, en nuestro caso sería en el ARC o el Entre Caribe o Central Eléctricas o cualquier otra empresa que sirva que dé el servicio de la energía eléctrica en cualquier lugar. Sin embargo, en algunas ocasiones nosotros tenemos que también dentro de nuestra profesión o dentro de nuestras actividades diarias como electricistas, debemos también tener en cuenta cómo hacer una acometida y qué elementos fundamentales hay que tener en cuenta para poderla llevar a cabo de una buena manera. Entonces, vamos a averiguar un poco lo que es los tipos de acometidas. Tenemos las áreas subterráneas especiales. Las áreas desde las áreas de baja tensión de la acometida pueden ser áreas por cargas instaladas iguales o menores a 35 kW. Normalmente una casa maneja 1.5 kW, y demás. Por eso es que ustedes casi todas las acometidas las van a ver, sobre todo en la parte de residencia, las van a ver aéreas subterráneas. Entonces, para las redes subterráneas de baja tensión la acometida siempre será subterránea para cargas mayores de 35 kW y menores de 225 kW de redes aéreas, la acometida siempre será subterránea. Entonces, recordemos que la subterránea es de baja tensión. Nosotros tenemos baja tensión hasta 1000 voltios. Como sabemos desde el transformador, porque si nosotros nos ponemos a mirar toda la línea de transmisión y distribución de la energía, sale del punto de generación, la energía es transportada a unos voltajes muy altos, 220.500.000 voltios. Esto hace que al momento de aumentar el voltaje se disminuye el calibre del conductor y se pueda transportar mucho fácilmente. Si fuese un voltaje más bajito, tendría que ser el conductor más grueso, por ende más pesado, y tendría que ver más torres entre la una y la otra. Cuando llegan las subestaciones de diferentes municipios o departamentos, lo que hace es distribuirla, pero un voltaje de 13.200 voltios, que son los cables que nosotros vemos en la parte superior de los postes. Estos 13.200 voltios llegan a todos los puntos del municipio donde nosotros estemos desarrollando nuestra actividad. Después llegan, esos cables llegan hacia algo que se llama un transformador. El transformador lo que hace es disminuirme ese voltaje de 13.200 a 220 entre fases y a 110 entre fase y neutro. Y ahí es donde nosotros la vamos a llevar a nuestra casa. Desde ahí es donde empieza la acometida. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de elementos de baja tensión. Y las acometidas especiales, acometidas a los servicios temporales y provisionales de obra, deberá constar como mínimo de los siguientes elementos. Conductor de las acometidas, caja para instalar medidores, tubería metálica para la acometida, caja de interruptores y línea electro de puesta a tierra. Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones se harán acometidas temporales o provisionales cuando, por ejemplo, cuando existe en una feria, en una feria necesitan la red eléctrica, pues llaman al servicio, al servicio de energía y ellos le hacen una instalación con esas especificaciones técnicas mínimas requeridas para el momento del consumo energético. Y también para cuando se está construyendo alguna obra, alguna casa, algún edificio y demás, también tienen que hacer pues la misma solicitud y hacer una acometida especial. El servicio de energía para inmuebles bifamiliares, o sea, de dos cuentas, se hará con dos acometidas con su respectiva caja para cada medidor cuando tiene enfrente independiente y una sola acometida con una caja para dos medidores cuando el inmueble familiar tiene un frente común. edificación de dos pisos. Para las cajas de medidores con más de dos cuentas se exigirá una sola acometida para la caja, el armario y los medidores. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros en algunos casos vamos a ver sitios donde hay como conjuntos residenciales. Bueno, en ese conjunto residencial cada casa, cada apartamento debe tener un medidor diferente. Si es un edificio, por ejemplo, y hay una casa en el segundo piso y otra casa en el primer piso, deben tener dos medidores diferentes. Pero en el dado caso tal de que la casa sea de un mismo, o sea, una misma familia vive en las dos casas, que sea una sola casa de dos respisos, pues simplemente vamos a tener un medidor. Entonces aquí vamos a ver un poco lo que son los elementos que se encuentran en la acometida. Entonces vemos el poste donde tenemos la caja de derivaciones, que es esa caja blanca que se encuentra aquí. Tenemos estos, la red prensada. De pronto aquí no se ve mucho, pero sí últimamente RETIE y todas las empresas eléctricas están tratando de que todas las redes eléctricas sean trenzadas para mayor seguridad y para embellecer un poco como las redes eléctricas. Entonces ellas deben tener aquí unos bornes de conexión. Esos bornes de conexión van aquí a esta caja de derivación. La caja de derivación tiene unos debanados, sí, tiene unos elementos, unas platinas de conexión de las tres fases y el neutro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente traer un cable conductor que entre de la caja de conexión, haga las conexiones, los barrajes correspondientes y por medio de tensores y demás vamos a llevarla hacia nuestra casa, que sería este elemento que yo tengo acá. Y yo también debe tener unos condiciones, unos amarres, un capacete, un tubo, unos tensores, un medidor, una puesta a tierra. O sea, debemos tener todas esas cosas en cuenta al momento de nosotros realizar una acometida. Entonces esto es como la lista de materiales que por normatividad me exigen a mí para poder realizar una acometida. Entonces amarres plásticos, tensores de acometida, chazos metálicos, capacete galvanizado, boquilla PVC, metros de tubo galvanizado, boquilla galvanizada, metros de cable, neutro concéntrico de 2x8, interruptor termomagnético, debe tener ya los elementos de medición, medidor de energía activa, caja de medidores. Y para la puesta a tierra, 1.5 metros de conduit en piano, que es 1.5, es la profundidad que debe tener mi tubo conductor. 1.5, soporte de ángulo, varilla de puesta a tierra, y conector de varilla de 5 octavos y metros de alambre de calibre número 8. Esas cartillas dependen de la localización y las caracterizaciones particulares de la acometida. Esto es lo que normalmente se necesita para realizar una acometida eléctrica. Hay que tener unas recomendaciones. Dice que la altura mínima de la acometida sobre el nivel del piso en puntos de retención y hasta la parte inferior de la curva de goteo son de 3 milímetros, o sea, 3 metros. La curva de goteo es cuando usted va de un poste, va desde el poste hacia su casa, la curva de goteo es como el punto más bajo que tiene nuestro cable. A eso le llama curva de goteo, entonces debe tener 3 metros de altura. Y en vías residenciales comerciales sin tráfico de vehículos de carga debe ser de 3.6 milímetros, o sea, 3.6 metros. Eso quiere decir que en las vías, si el poste está al otro lado de la vía que se encuentra nuestra casa, debemos realizar nuestra acometida y que el punto de goteo sea el punto más bajo que tiene nuestra acometida, porque ella obviamente va a tener una flexión porque no la podemos estacionar tanto. Ese punto debe tener por lo menos 3.6 metros. Y en vías con tráfico pesado, 5.5 metros, o sea, el tráfico pesado son las vías nacionales que nosotros vamos a tener. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Para la ubicación de las cajas de medulas se tomará como altura de referencia 1.5, 1.7 metros para el visor del medidor más alto. Si la parte inferior de la caja queda ubicada a una altura de 80 centímetros, se podrá adicionar una reja metálica frontal para la protección contra impacto. ¿Por qué 1.7 y 1.5 y 1.7? Es simplemente para que la persona que vaya a realizar la medición, pues no tenga mayor esfuerzo, sino pueda realizar la medición completamente para realizar la facturación correspondiente. La caja de medidor con puerta plana monofásica es para empotrar y la caja de medidor con tapa removible monofásica se instalará sobrepuesta, en póster o parcialmente empotrada. Ustedes han tenido la posibilidad de pronto de que han visto unas cajas de medidores que van empotrados, o sea, abren el hueco de la pared de donde nosotros la vamos a colocar y ella va ahí incrustada. Esos son para la puerta plana monofásica. Y últimamente lo que se está haciendo son las de tapa removible y va sobrepuesta parcialmente empotrada, o sea, simplemente va por medio de unos tornillos, va sobrepuesta a la pared. Son las de premita armado, permitirán cajas sobrepuestas en fachadas si se encuentran dentro de comodos cerrados. El calibre de la cometida depende de la carga. Si yo tengo una carga mayor, el calibre del conductor que me va a realizar la cometida tiene que ser mayor. En caso de que la conexión a tierra no sea empotrada, debe ir ducto galvanizado. Entonces, aquí vemos una cometida subterránea, donde tenemos nuestra caja de medidores, tenemos nuestros conductores, tenemos la varilla de puesta a tierra, la conduit, y tenemos nuestra caja de inspección, o la caja de las cometidas, que es donde yo voy a tener las diferentes conexiones hacia el exterior. Aquí tenemos las cometidas trifásicas tetrafilares de 120 y 208 voltios. Vamos a hacer una pequeña aclaración. La cometida trifásicas tetrafilares quiere decir que ellos utilizan las tres fases. La fase 1, fase 2, fase 3, o RST, también se le conoce, y el neutro. Entonces, son trifásicas de 3 y tetrafilares, o sea, 4 hilos. Tres fases y 4 hilos. Entonces, dicen que una carga demandada de 9 a 15 kilovatios, una de 3x8 más 1x10. Este conductor ya viene, no es que tengo que comprar tres conductores. No. Viene un conductor que es un conductor encauchetado, se le conoce, y ya vienen con esta, dicen 3x8 más 8, 2x8 más 8, 2x8 más 10, y lo venden. Ya lo ven, es un poco costoso porque el conductor cuesta aproximadamente 12,000, 15,000 pesos el metro, y hay que tenerlo presente. Y un ducto en pulgadas. Entonces, y vamos a ver las demás que yo tengo acá. Para las conocidas monofásicas trifilares, las monofásicas son dos fases y un neutro. Entonces, ¿qué es monofásica trifilar? Por ejemplo, el aire acondicionado es algo que utiliza dos fases y neutro. Entonces, más o menos, eso. Casi todas las viviendas que nosotros vamos a tener en cuenta van monofásicas trifilares. O sea, hay muy pocas viviendas que utilizan las tres fases para su vivienda porque la carga no es tan grande. Entonces, ya hay, por ejemplo, estas de 5 a 10 kilovatios. Entonces, nuestra casa probablemente sea de 3, 4, 5 kilovatios. Entonces, lo más común es que se utiliza acometidas monofásicas trifilares. Donde el conductor AWG es de 2 por 8 más 8. 2 por 8 más un 8. Donde este 2 por 8 simboliza las dos fases y este 1 por 8 significa el neutro. El neutro que yo tengo necesita un ducto de una pulgada. Y la acometida monofásica trifilares, o sea, fase y neutro, que es para cargas de entre 2 y 4 kilovatios, se utiliza un 2 por 8 porque solo van dos cables. La fase y el neutro y un ducto de 3 cuartos de pulgada. El listado de materiales para las acometidas subterráneas es similar. Simplemente varía en algunas cosas, en los elementos de medición, en la acometida, porque necesita ser una estructura en cemento. O ya vienen prefabricados unas cajas de inspección necesarias para este tipo de acometidas. Para la aplicación de las cajas de los medidores de tomara como altura de referencia 1.5, ya habíamos visto eso. La caja del medidor con puerta plana también ya lo habíamos visto. Solo le permiten la caja sobrepuesa en fachadas. Ya lo habíamos visto. El listado de materiales debe precisar de acuerdo con las necesidades de los clientes. Y en caso de que la creación de la tierra no sea empotrada, debe ir entre tu calvanizado, simplemente lo habíamos visto. Ahora, vamos a mirar cuáles son los conductores que nosotros vamos a utilizar para este tipo de acometidas. Entonces, yo tengo acá conductores de acometida monofásica AWG 2x8, que el diámetro del conductor es de 9.56. Entonces, la capacidad de corriente al aire va de 43 amperios. Y en un ducto, como en un ducto, la corriente, el calor aumenta. Entonces, yo debo disminuir un poquito la corriente para que no se me caliente tanto el cable, que es de 38 amperios. Para mayores potencias podemos utilizar una de 2x6 y para muchos mayores una de 2x4. Ya es muy grande. Para la acometida monofásica, bifásica, si utilizamos una de 2x8 más 8, 2x8 más 8, que es la más común que uno utiliza, es la mínima que el eléctrico se retiene. O sea, usted debe tener, por lo menos usted para hacer una instalación, debe tener una 2x8. No puede tener una 2x10. Entonces, recordemos que en AWG y en todos los conductores eléctricos, mientras el número es mayor, el calibre del conductor es más pequeño. Y mientras el número menor, AWG es menor, el calibre del conductor es más grande. Entonces, por eso un 2x6, 2x4 son más grandes que el 2x8. Conductor de acometida trifásica, AWG. Tenemos el código de colores amarillo, cilio y rojo, como la bandera de Colombia, y 3x8 más 10, 3x6 más 8 y 3x4 más 6. Los cables concéntricos están conformados por uno de los conductores de cobre de helado de polietileno para conductores de AWG rodeados concéntricamente por un conjunto de hilos de cobre de nudo dispuestos en forma de orcuidal y una cubierta de cloruro de polivinilo de 75 grados centígrados con los negros de la acción de la intemperie. Para los cables trifásicos centrafilares, el cable está conformado por cuatro conductores de cobre de helados con polietileno y después de una forma de helado de una cubierta de cloruro de polivinilo de color negro resistente a la intemperie. Entonces vemos que esta es la identificación de la fase y los colores hay que tener en cuenta mucho también este tipo de identificación porque dentro de las instalaciones que hay dentro de la casa también vamos a utilizar colores bastante similares. Entonces siempre el monofásico bifilar debe tener negro, el bifásico trifilar violeta y café y el trifásico tetrafilar amarillo, azul y rojo y blanco que es el símbolo del neutro para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí en esta tabla se ve más claramente lo que yo les decía mientras más grande es este número, el área es más grande. Entonces el número 500, 350, 40, 20, 10, 2, 4, 6, 8 Entonces aquí vemos el área que terminara. Y tenemos TH, THHN y THW. Estos, estas siglas que es resistente a la temperatura, a la humedad. Y este es resistente a la temperatura, a la humedad y ciertos elementos de corrosión. Entonces estos son los dos que se utilizan normalmente. Las cajas de los medidores con una cuenta. Bueno, ya más o menos hemos visto las cajas, como son. Esas son las que están utilizando actualmente en todas las instalaciones del nuevo negocio y nuevas casas. Vemos para tres cuentas de manera vertical, dos cuentas de manera vertical, cuatro cuentas. Y estos son los armarios que se deben utilizar para dichos medidores. Dentro del medidor existe algo similar a este circuito que yo tengo acá. Cuando se instalan las cajas sobrepuestas se deben instalar una protección extrema contra lluvia ubicada en la parte superior de la caja para garantizar la hermeticidad requerida. Las canalizaciones de agua y lluvia son fundamentales a la hora de disminuir los riesgos eléctricos y deterioro acelerado de los elementos instalados. Recordemos que el agua es el principal elemento de oxidación de los elementos metálicos. Entonces, la oxidación, la corrosión y demás afecta también en la parte eléctrica. Para la instalación de medidores se deben tener en cuenta que no se deben bloquear los dispositivos de protección ni se deben instalar varios medidores en cajas independientes si corresponden a un mismo predio. Antes de comprar los materiales, verifique que se encuentren certificados con fecha vigente. Todos los materiales que nosotros vamos a tener en esta instalación deben tener certificaciones del CIDET y certificaciones del RETIE para que puedan cumplir con la normatividad que yo voy a tener. Listo, muchachos. Esta es como una pequeña explicación de las acometidas. Y ahora vamos a desarrollar la actividad que está en plataforma.